...en la casa, el peruano en casa, hoy, en este aislamiento social, ya en 40 días. ¿Tenemos que seguir siendo positivos? ¿Estamos por buen camino o todavía nos falta muchísimo? Mira, Ana, hay que ser sincero, yo siempre hablo con la verdad, comunicé todo lo que no podía sanitarme y encima del colegio médico. Es que, ¿por qué el colegio pidió mantener dos semanas más? Pues fue un capricho, sino porque le damos la salud. Entonces, hemos logrado que la curva, en vez de crecer, pues, se ha doblado un poco, al 30%. Si estamos en cero crecimiento, la curva dura 11 semanas y estamos a sexta semana. Si logramos que la curva siga doblando hasta la octava semana, ya es la fase de caída, son 11 semanas, lograremos, por menos no, tener esa cantidad extrema que se preveía. Y ahí está el reforzamiento comunitario que hemos dicho. ¿Qué significa la contención? No solamente están las casas, por lo que hacemos, la higiene, etcétera. No, en las comunidades, en los conos, donde hoy se ha concentrado, no en todos los lugares. Doctor, querido, doctor, ubíquese un poquito mejor para poder escucharlo, porque lo escuchamos por momentos, se nos va el audio. Ubíquese un poquito mejor. Sí, doctor, no sé si usted creo que está utilizando el manos libres o si no el altavoz. Si le quita el altavoz al celular, sería... Ahora sí. Ahora sí. Sí, doctor. Entonces, yo decía que en el tema de la cuarentena, no hay que bajar la guardia en el sentido comunitario, porque el comunitario significa que en las conos tiene que haber, digamos, contención con víveres, con la prueba rápida que lo tenemos, y con todo eso logramos que haya menos infectados cuando estamos en crecimiento. Hoy, yo si fuera infectado, Alan, contagiaría a cinco personas si no hago las medidas. Fíjate lo contagioso que es. Entonces, no solamente concentremos en nuestras casas, los lugares donde usualmente estamos haciendo con muchos sacrificios, sino también concentrémonos en los conos y lugares donde la gente está creciendo exponencialmente. Los pobres pagan pato hoy día, hay que decirlo, o sea, gente que no tiene trabajo, porque se viene el rol social del Estado, se está invirtiendo mucho, y esa población es la que tenemos que proteger, igual nuestros paisanos que han estado viajando y abandonados por muchos lugares, porque nadie pensaba que iba a pasar eso. El escenario es difícil y complicado. Yo soy optimista en el sentido que la gente puede hacer más esfuerzos, lo estamos haciendo todos, porque cada esfuerzo de uno significa cinco contactos menos. Ese es el mensaje. Si nosotros dejamos de hacer las cosas indebidas, dejamos de contagiar a cinco personas, si no, esto se multiplica y ya es un caos y un pandemonio, que espero que nunca pase lo de Italia. Pero es estos dos, tres semanas, inclusive ya cuando se levante gradualmente, mantenemos, los viejitos se quedan en casa, los niños y los jóvenes no van al colegio hasta junio, julio por lo menos, y el resto de gente que chambea va a tener que hacer en las construcciones cinco personas, en los restaurantes cinco o seis personas, con la seguridad correspondiente. O sea, no es que no vamos a volver, sino volver paulatinamente. Ya el metropolitano no puede ser, pues, sardinas, digamos, de pacientes, igual que los cómics. O sea, muchas cosas van a tener que cambiar, porque usualmente este brote dura meses, especialmente estamos en la punta más importante de estas dos a tres semanas, y esa es la recomendación que por toda la hemos hablado, mi estimada Alan Fiorella. Claro que sí, doctor Maguiña, porque, claro, ya van cuarenta días de encierro. Vemos también que hay varios angelitos, varios chistosos, que no les importa absolutamente nada, que se, digamos, expresan que no tienen el mayor cuidado, tanto por ellos como no les interesa tampoco contagiar. Entonces nos preguntamos y decimos, tanto esfuerzo de las autoridades y tanto esfuerzo de ese gran número de población que sí mantiene su cuarentena, piden dos semanas más, ¿qué garantiza que en estas dos semanas la disciplina va a volver a ellos? Hay que seguir reiterando en esa conducta, entonces, y de pronto que sean un poquito más fuerte en las sanciones, ¿no?, para que no se siga dilatando el tiempo. Mira, hay varios escenarios, Fiorella. El escenario este que es el prioritario, el tema de la contención comunitaria, incluso con policías. Yo creo que si en un barrio, en Piñonate, encuentran 10 infectados, esa cuadra se cierra, como se ha hecho en muchos brotes, se les da alimentos con policías, y la gente que iba a chambear, no chambea, va a trabajar en su casa, pero con alimentos. Creo que esa es la estrategia que se está haciendo. Tiene que hacerse ya en muchos lugares donde ya empezó el brote, y no esperar como Lamba, Yecki, Loreto, Cambria, ya colapsó, ya no tiene sentido esas cuarentenas o los cordones que se hacen por focos. Como en la guerra de guerrillas, recuerdan las películas, hay que ir a los focos, controla los focos, porque cada foco puede ser un foco explosivo de miles de pacientes, y de nada vale que en muchos lugares de Lima estemos secuestrados o en cuarentena, cuando esos focos van a volver y nos van a contagiar. Por eso es que esto no termina con esta semana, sino tiene que continuar a lo largo del año, y hay costumbres que van a quedar, por ejemplo, uso de máscaras, y ya tengo que usarlo porque es muy contagioso. Eso sí creo, los viejitos a quedarse en casa todo este año, obviamente es gente ya jubilada, pero tampoco lo descuidemos porque son los que se mueren más. En conclusión, obviamente, hay medidas que tenemos que reforzar. Esta semana, por eso es clave que la población colabore de manera específica. Yo le pido a los conos especialmente que recuerden el cólera. En Cayetano tuvimos casos de cólera severos en los puertos, ¿y qué aprendimos? Higiene, higiene, y desapareció la tifoía y el cólera. No tenemos higiene. Pero doctor Maguña, hoy me he quedado sorprendida, y estoy segura que usted también lo debe de haber visto en los noticieros. Es tan nuevo el virus, es tan nueva la enfermedad, que hasta incluso los mismos médicos se sorprenden. Vio estas dos personas que salieron del coma y que presentaron cambio de color de piel. Sus rasgos estaban completamente distintos. Las personas, incluso cuando se miraron al espejo, no se reconocieron cuando salieron del coma. ¿Vio el caso de estos dos médicos? Sí, sí, sí. Es que mira, estamos aprendiendo todo... Es alucinante. O sea, mire las secuelas totalmente novedosas, ¿no? Mira, este virus se mete por todos los cuerpos, se mete no solamente en el pulmón, que es el que le gusta más, sino en el corazón, en el hígado y en muchos lugares. Por eso es que incluso las autopsias de los italianos veían cosas que no veían los chinos, porque los chinos mataban a todos, los quemaban, mejor dicho, ¿no? Y ahora sabemos que hay un fenómeno también de coagulación alterada y ahora están cambiando la terapia y están haciendo en el Perú y con bastante mejoría de muchos pacientes. Fíjate cómo nos están haciendo los cambios de día a día y lo que he visto en la piel es otra manifestación que se llama extrapulmonar, igual que causa conjuntivitis y causa muchas enfermedades. Estamos aprendiendo, es una enfermedad, digamos, que día a día nos da palmazos o cachetadas de que realmente lo que decimos acá ya cambió. Miren, antes decía que el contagio era de una a dos personas, ahora a cinco personas. Antes decía, usen máscaras, ahora usamos máscaras. Y eso es importante para no bajar la guardia en la parte clínica. Y un consejo, aprovechando este importante espacio, la gente está psicoseada por las pruebas. Las pruebas, miran, estimada Alan y Ferela, sirven como cualquier enfermedad como complemento. La rápida es para el trabajo de campo que ahora tiene que hacerse en todos los conos y en las regiones para detectar cuántos policías, cuántos personal tiene la enfermedad para aislarlos. Y la prueba molecular, que es el pedazo de virus, sirve en la garganta 70%. Y pueden tener pacientes con todas las características y no tener la prueba porque es 70%. Y eso es importante, por eso en los hospitales, clínicas y consultorios, la gente que tiene fiebre, tos, ha sido contagiada por un familiar, es COVID, aunque sea la prueba negativa. No se asuste, buscan laboratorios, quieren confirmar, como pasó el pobre congresista. Por lo tanto, la clínica manda y eso se aísla en la casa o en el hospital, con la clínica y se le maneja como un COVID. Es lo correcto y no asustarse, no buscar a medio Lima para buscar la prueba que realmente va a servir para determinados casos. Ese es un mensaje a la población y otro mensaje, la mayor parte de la gente lo estamos viendo, son infrisiones leves, controlables. Los que se mueren, porque han tenido ya alguna enfermedad, como ha pasado en la China, en Italia, diabetes, muchos gorditos. Miren, gente joven gordita también se ha muerto porque ya así es la enfermedad. Entonces, tampoco estamos ante una peste como una enfermedad que va y es mal humanidad, pero sí una enfermedad muy delicada que uno no está libre de contagiarse. A ver, nos llega información y nosotros, doctor, aprovechando su gentileza, se la exponemos, ¿no? Acá en Infobae dice un portal muy importante, dice el fin del crecimiento exponencial. Un científico israelí asegura que la propagación del coronavirus disminuye a casi cero después de 70 días. Claro, por eso, mira, qué buen mensaje. Yo le he leído ese mensaje, coincide con el informe que hicimos como colegio médico. Son 11 semanas, 11 por 7 son 77 días, ¿ok? Estamos en los... ¿Cuántos días estamos? ¿Son los 40 días? Sí, 40. Científicamente dijimos dos semanas más son casi 55 días, ¿ok? Fíjate la importancia de cómo se consigue, porque no es un invento de los Estados Unidos. Se salía ya por modelos, encima que en el Perú, una cosa importante, los casos están cada 5 días duplicando, que eso es todavía peligroso. El día que los cases, por ejemplo en Italia, ahora es cada 10 días, significa que ya los casos no van a duplicarse tanto. Entonces estamos matemáticamente y con la curva epidemiológica coincidiendo con mucha gente que era necesario y por eso el presidente escucha al colegio médico. Una vez más agradecemos al presidente, al ministro, que escucha a los que estamos en la batalla. Miran, ¿cuántos tenemos? 240 médicos contagiados, 11 en cuidados intensivos, un muerto y dos graves, igual que policías. Entonces nosotros vivimos en el campo de la batalla y decimos con eso, escúchenos. Infelizmente no están escuchando. Doc, algunas actividades van a regresar el 4 de mayo, ¿no? Por ejemplo, el tema del delivery. ¿Qué les parece esta decisión y también esta decisión del cambio de transporte que han mencionado las bicicletas? No, tiene que ser innovadores, como hemos innovado estos ventiladores de la Marina, de la Católica, por eso siempre el peruano es ingenioso en medio de la crisis. Creo que tenemos que innovar todo. El transporte no puede ser, que hemos dicho, pues viajar en combis asesinas o en combis así, llenos sardines. Tiene que cambiar eso. Obviamente es casi obligatorio. En el caso de los alimentos hay que tener mucho cuidado porque yo pediría, si van las empresas a reactivarse, tienen que hacer, que hagan la prueba rápida. Sirve exactamente para qué poblador tiene. Y volveremos nuevamente a las bolsas plásticas porque en realidad, mira, la gente ya no usa sus cosas de mal ya, en fin. Entonces tenemos que reforzar la bioseguridad. Creo que las empresas tienen que ser muy serios. Mira, hace poco una noticia en la Argentina, reperdido de pizzas contagió creo a 50 personas. Ojalá, mira, que no sea el Perú. Entonces tampoco, tampoco, ¿no? Creo que, y aparte el presidente no ha hecho el 5. El 5 tiene que ir preparándose para el día 11. Por ejemplo, yo creo en la construcción. Se puede continuar en un restaurante de poca concurrencia. Algunos comercios como ferreterías. En fin, hay muchos rubros necesarios que tienen que volver que no son focos de contagio. Doctor. Pero ni universidad ni colegio, eso sí ya lo hemos dicho y coincidimos con el gobierno. Doctor. Capital. La última, muchas gracias por estar con nosotros. La última, para que la gente entienda en todo el país. Si vamos como estamos, si vamos como estamos hasta el 10 de mayo, así, respetando la cuarentena y todo, el 11 de mayo, ¿podemos ya estar saliendo a la calle paulatinamente o usted cree que se puede ampliar más todavía? No, yo creo que ya ampliar más, creo que ya, digamos, el punto este científico, sanitario, ya creo que ya, digamos, lo veo difícil. Ya, ok. Por distintas razones. Serían muy piñas que tengamos rebrotes y rebotes. Eso no ha pasado ni en la China ni en la Argentina. También que estamos en el Perú. Por eso es que esta contención comunitaria, insisto, en este mensaje en la comunidad, va a ser clave para que no tengamos más enfermos, menos camas y menos ventiladores. Fija el impacto que tiene en estas semanas que crecen más, hacer caso a lo que estamos señalando, porque si no, no hay hospital ni UCI que alcance para las próximas semanas. Hay que decirlo eso. O sea, estén en estas manos. Yo he visto en los linteros, perfecto. Ahí el Estado tiene que darles. Ese es un rol del Estado. Pero decir que yo tengo que llevar y contagio a cinco más, es mi opinión que la gente no ha entendido el mensaje. La gente tiene que entender el mensaje. Ustedes como comunicadores tienen que reforzar todos los días que están, no en las manos, que están en el peruano común y corriente, ayudar a que haya menos enfermos. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación. Gracias por su soporte, por eso.